Que rollo raza, nueva guía DMZ, quien vigila se llama esta misión Ahí les estoy poniendo la ubicación viejos, otra cosa, antes de entrar nos equipamos la cámara táctica viejos Para que ya no la cuente, si, aquí yo y mi compa ya la traíamos equipada y ven ya me palomeo los dos Cuando caí me palomeo que ya la tenía, al aventarla en esa ubicación me palomeo lo de la entrada Ya no más viejos, estando aquí hay que marcar a los 5 enemigos, si no maten hasta que no los marquen Y ya empiecen a matar a los que ya marcaron, su compita también antes de que se vengan a la partida Que se ponga la cámara táctica y pueden poner las dos, en esta ubicación viejos a mi como ven me contó la segunda Así es a medio, ahí están ya las 3 misiones, porque yo la puse afuera y no me controlo el poner la cámara táctica en una entrada Póngala en esa ubicación exacta y les va a contar todo al cielo Ahí estamos viejos, cualquier cosa, en los comentarios, ánimo